Estos acordes que estáis escuchando tienen su historia, su historia misteriosa y extraña. Esta canción se llama Arpegiator. Y no puede haber otra canción. Entre las 2000 o 2500 se componen el archivo sonoro de Milenio III para esta noche. ¿Y sabes por qué? Porque hace 30 años un artista viajó a un mundo prohibido. El primer artista occidental que daba una serie de conciertos en China, Jean-Michel Yard. La escena que yo tengo en mente es este sonido en Pekín y en Shanghái. El maestro galo lanzando lásers y cosas que parecían del futuro, aparatajes extrañísimos que surcaban los cielos y generaban fantasmagorías. Y miles, cientos de miles de ciudadanos chinos, algunos vestidos con trajes grises, con una gorra de plato exactamente igual, mirando asombrosos y mirando absolutamente alucinados como si estuviesen viendo el espejo del futuro. Aquel hombre misterioso, Jean-Michel Yard, tocaba su música, les concentraba en diferentes ciudades y se producía un extraño ensalmo, una especie de magia. Esa magia la queremos para nosotros esta noche. El momento álgido fue esta creación especial. Arpegiator, sonido del cosmos. Cuenta ya Michel Yard que fue a China como el que viajaba a la Luna prácticamente. Sabíamos muy poco hace 30 años de China, pero la gran pregunta es, ¿sabemos algo más hoy en día? ¿Sabéis algo de las famosas pirámides chinas? ¿O de los Zopa, el pueblo de las estrellas? ¿De los míticos equipos de investigación de ovnis en China? ¿De las extrañas criaturas aparecidas en las regiones más remotas? ¿De estructuras que aparecen en los satélites y parecen dignas de la conspiración? ¿De las momias misteriosas que traen códigos mucho antes de Marco Polo? Al ritmo hipnótico del arpegiator en la noche de Shanghái y de Pekín, hace 30 años ahora, podemos deciros, amigos, que prácticamente China roza una población de 1.400.000 habitantes, también roza casi los 10 millones de kilómetros cuadrados, y dicen que en el 2016 será la primera potencia mundial. Jean-Michel Yard y sus notas fueron, de alguna manera, un viaje, una especie de antesala, una aproximación a un mundo hermético en general. Ese disco, que duraba casi 80 minutos, fue una auténtica joya, lo sigue siendo, suena esta noche, ¿por qué? Porque viajamos a China. Y lo hacemos con un cronista de excepción, un cronista que, por sorpresa y como no puede ser de otra forma, se ha topado con el misterio, como a otros muchos les ocurrió en los cielos de China, concretamente, el lugar Shanghái también. La fecha hace seis días. OVNI misterioso, en esa noche. Nos lo va a contar el propio protagonista. Javier Sierra, compañero, bienvenido. Bien hallado, ya os echaba de menos. Nosotros también. Han sido muchas semanas de viaje, transitado por varios países, empezó toda mi aventura de estos últimos días en Estados Unidos, después México, Brasil y, finalmente, Pekín y Shanghái. En fin, dos de las ciudades más pujantes de China, llenas de más misterios de los que yo me imaginaba. Claro, y lo que no imaginabas, bajo ningún concepto, es que el día 12 en concreto, o sea, hace seis días, a las nueve de la noche, sobre el cielo de Shanghái, ocurriese algo, algo extrañísimo, algo que incluso pudiste cazar con tu propia cámara fotográfica. Cosa que es extraordinaria, porque casi nunca ocurre, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, déjame poner en situación a los oyentes. En Shanghái yo llevaba, bueno, de hecho, llevo una especie como de cuenta permanente de los kilómetros recorridos desde que el pasado 4 de febrero empezara mi tour por España primero y después por otros países de mi novela, Del Ángel Perdido. Y en Shanghái cumplía, yo estaba muy contento por ello, 100.000 kilómetros. 100.000 kilómetros recorridos. Y para que, por cierto, tiene mucho que ver con los OVNIs. Exactamente, sí. Bueno, pues yo estaba contento anotando estas cosas en mi cuaderno de campo. Es decir, bueno, he cumplido 100.000 kilómetros de promoción Del Ángel Perdido por siete países. Con Shanghái casi, casi termino ya mi aventura internacional. Y ese día daba una conferencia explicando este pequeño detalle y otros muchos ante la Asociación de Escritores de Shanghái. Lo último que yo podía imaginar es que, en fin, después de abandonar la Asociación de Escritores y de acercarme un momento al Bund, que es el río desde el que se ve en la otra orilla ese Shanghái pujante de los rascacielos nuevos, de esa especie de Nueva York del siglo XXI que impresiona a cualquiera que lo ve. Lo que yo no podía imaginar es que, después de ese paseo y de esa conferencia en la Asociación de Escritores de Shanghái, al ir corriendo a mi hotel a una entrevista que tenía pendiente con el Shanghái Weekly, con uno de los semanarios más importantes de la ciudad, al bajar del taxi, acompañado de dos de mis editoras del editorial Shanghái 99, de mi mujer y del taxista, bueno, pues al bajar de ese vehículo en mi hotel, un hotel lujoso en el centro de Shanghái, de repente contemplo cerca de la luna, a unos dos palmos por encima de ella, una especie como de mancha verde, una hendidura, como si alguien gigante hubiera clavado su uña en la negritud del cielo y por allí se dejara ver pues un color muy vivo, verde, casi fosforescente que me llamó inmediatamente la atención. ¿Todos lo visteis? Bueno, yo fui el primero que se bajó del taxi y me quedé como helado viendo aquello mientras el resto se bajaban sin mirar el cielo, yo tengo la costumbre de mirar siempre al cielo siempre que tengo ocasión, me quedé así paralizado unos segundos pensando que aquello debe ser la punta de una antena de algún edificio, hay muchos edificios altos en la ciudad y por lo tanto quizá alguno de ellos era el que estaba causando ese fenómeno, pero no hay ningún edificio cercano, hay luna llena, como estaba diciendo, y por lo tanto se veía con cierta claridad que aquello no pertenecía a ninguna estructura, así que mi siguiente reacción es pensar que se trate quizá de alguna cometa o de, en fin, alguna cosa explicable, pero no le encuentro tampoco la lógica, aquello está clavado en el cielo, está fijo, como si fuera, como te decía, una herida, así que inmediatamente pasa fugazmente por mi cerebro, que en ese momento, te juro que no pensaba en nada de esto, pasa por mi cerebro la alerta, ¿no? OVNI. Yo llevaba una mochila al hombro de lona, donde suelo guardar, cuando hago este tipo de viajes, pues mi cámara fotográfica y algunos aperos más. Recuerdo que llevo la cámara ahí porque en la Asociación de Escritores de Sangay he tomado algunas imágenes y he tomado algunas también del río, de los edificios de la ciudad, así que instintivamente echo mano de la cámara, esfuerzo la, digamos, la película, que no es película, es digital, pero la sensibilidad a 1600 asa, lo máximo que da ese equipo y con el zoom, que es un 200, es un zoom mediano, pero interesante, clavo la lente en aquella muesca. Entonces aprecio algo más, aprecio que tiene una estructura luminosa, extraña, tomo varias fotografías, después descubriré al final de aquella aventura que fueron 21 las fotos que tomé en 4 minutos. Hiciste 21 imágenes del OVNI. 21 imágenes de aquello. Aquello que estaba fijo comenzó a moverse y lo que me pareció todavía más sorprendente es que comenzó como a aletear. Me dio la sensación de ser una especie de medusa. Por un momento pensé que era algo vivo. Llegué a bromear incluso con mis editoras comentándole que, hombre, estamos viendo un dragón. Podría ser un dragón chino de estos que hablaba todas las crónicas antiguas chinas. Ellas se miran un poco perplejas. Una me dice, bueno, claro, tanto hablar de misterios y finalmente nos hemos tropezado con el misterio. La otra no me hace demasiado caso. Está más preocupada del periodista que me está esperando de Shanghai Weekly dentro del hotel. Así que se va a por él. Yo le digo, por favor, dile a ese periodista que salga porque tiene que ver esto. Así que tomo otra serie de imágenes. O sea, que son varios minutos, Javier, delante de aquella cosa verde. Yo calculo que unos cinco o seis minutos por lo menos hasta que finalmente aquella muesca verde, como te digo, comienza a descender, a moverse un poco, a aletear. Bueno, yo distingo en un par de ocasiones como si hubiera algo ahí alrededor. Y finalmente, bueno, pues se va alejando hasta que desaparece. Es decir, se lo traga como la noche. No vuelve a dar señales de vida. De hecho, en la entrevista que después tendré con el periodista, yo se lo comento porque el hombre no ha salido. Cuando le pregunto por qué me dice que él se dedica a cultura, que no se dedica a otras cosas, aquella respuesta me deja un tanto perplejo. Es realidad china, de la que hablaremos. Sí, sí, como te puedes imaginar. Y cuando termino la entrevista, lo primero que hago es salir otra vez al jardín del hotel a ver si volvía a encontrarme con aquella muesca verde. Ni rastro. No había absolutamente nada. Se lo había tragado definitivamente la noche china. 1 y 42 minutos. Viaje a China. Santiago Camacho, buenas noches compañero. Buenas noches. Vamos a visitar cuál es la región más prohibida, más llena de secretos, donde últimamente, y incide en eso, últimamente parece que pasa de todo. Pues está cerca, casi de la frontera con Mongolia, en la zona oeste de China, se llama Xinjiang, y efectivamente, allí pasa de todo y efectivamente es una región prohibida. Es una región prohibida por muchas razones. Tiene muchos misterios de los que hablaremos. Es, curiosamente, el equivalente a la nevada, al estado de nevada en China. Es donde se han tenido lugar las pruebas nucleares, donde hay la mayor concentración de bases militares secretas. Y, además, encima, es una región que, bueno, con la etnia nativa el gobierno chino tiene serios problemas porque hay un importante movimiento independentista que una y otra vez es reprimido y no les gusta que haya occidentales o extranjeros en general pululando por allí. Seguro que muchos amigos y amigas que escuchan nuestro programa en todas las partes del mundo y creo que ahora Javier nos va a dar una sorpresa. Se acuerdan en las noticias de esa especie de telaraña terrestre, surcos, caminos, pistas, nadie sabe qué, pero algo que parecía como un poco secreto y que los satélites de Google Earth habían localizado. ¿Sabemos algo más de todo eso? Está precisamente en la zona, en la misma zona que se habla de las pirámides chinas, míticas y de otras muchas historias de la antigüedad y de lo que parece presente. Comenzamos. En nuestra nave estamos todos preparados para iniciar un viaje a ese mundo todavía hermético prohibido y seguro que fascinante. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. Con Carlos Largo por supuesto Fermín Agustí nuestro compañero Geray Martínez en los mandos técnicos y Carmen a la que saludamos ya en su habitáculo envuelto de libros y con buenos guardianes. Allí está nuestra compañera para abrir las ciencias de contacto. Por cierto que había una encuesta. Fíjate Javier, los tiempos están cambiando. Habrá que hablar de eso. Doy un dato más. Hoy es el último programa del año. Hoy es el último programa. Ya no volveremos hasta el 2012 si Dios quiere. Tenemos dos semanas en las que habrá especiales en la cadena Ser. Así que hoy nos despedimos de todos vosotros. Si tenéis quizá cosas que preguntarnos o queréis mandarnos algún mensaje de una forma especial pues en la tercera haremos cosas muy interesantes. Va a haber además dramatización. Creo que vamos a disfrutar. Pero vi una encuesta muy curiosa lanzada sobre si se escuchaba más o cómo escuchaba nuestro público Milenio 3 a través del receptor de radio o de internet hay sorpresas y por supuesto vías abiertas con encuesta nueva. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, me imagino. Todo fenomenal. Cuéntanos. Mira, estaba escuchando a Javier. Hola, Javier. Hola, muy buenas noches, Carmen. Hola, Santi. Buenas noches. Y escuchando a Javier yo recordaba que esta misma semana había sacado una noticia de un exministro chino Shun Shili que dice que los extraterrestres están caminando entre nosotros y hablabais de pirámides chinas y luego si queréis os lo comento porque asegura este exministro que ha tenido acceso a información confidencial que se esconde algo bajo un misterioso complejo que es una de esas pirámides en concreto la pirámide de Xiangyang Yang yo no lo pronuncio muy bien pero luego si queréis lo comentamos. Esta noche vamos a meter mucho la pata pronunciando nombres chinos. Bueno, tú ya sabes un poco de chino. Tú ya sabes un poco de chino. Algo. Pues me parece fantástico, Carmen porque esas dos noticias esos dos epicentros del misterio ovnis y pirámides van a ser clave. Abrimos líneas de contacto. Abrimos líneas de contacto y también la encuesta de la semana, Iker. El debate de la semana en Milenio 3 la pregunta ¿crees que China dominará en breve el mundo? Ya han votado muchas personas y nos dicen que sí el 60,5% contra el no un 39,5% y abrimos líneas de contacto mileniotres con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com donde nos dejan los mensajes segundo a segundo y también la nave del misterio que busquen en Facebook en Twitter y en Google Plus Tenemos tres regalos no podía ser de otro modo cine asiático en contra del diablo Gantz y Perfect Answer Bueno, perfecto pues ahí está Por cierto la encuesta de internet acabó como cerca de un 75% o por ahí ¿no? Más o menos Eso es 75% que nos escuchaban a través de internet Bueno, pues me comenta ahora mismo nuestro compañero Carlos Largo que en muy breves instantes estarán algunas de las pruebas de las fotografías que logró obtener Javier Sierra que creo que es un testigo de excepción de ese objeto volante identificado Cierto es que en Shanghái me han pasado algunas cosas y cierto es que los informativos lo escuchamos Javier hablaban de ovnis Bueno, hablaban de ovnis pero vinculado a algo que yo pensé que podría ser una de las explicaciones del fenómeno porque se hablaba de un falso ovni que fue visto dos meses antes casi exactos el 14 de octubre de 2011 cuando varias cometas iluminadas por LEDs por, en fin estas luces tecnológicas de última generación tan llamativas habían sido confundidas con ovnis en Shanghái y en los alrededores Si te parece escuchamos ese boletín de noticias y lo comentamos Lo escuchamos El pasado lunes por la noche en Shanghái muchos habitantes se congregaron intrigados alrededor de unas extrañas luces que volaban por el cielo sin embargo el avistamiento ovni era provocado realmente por cometas equipadas con luces LED Siento curiosidad por el objeto no sé qué puede ser se mueve como un avión y cambia su color de rojo a verde alternativamente Las cometas son muy grandes miden casi 6 pies de ancho y tienen unas 280 luces LED y van haciendo como flashes de luz de diferentes formas y estampados Estas cometas brillantes son mucho más fáciles de descubrir que otras muchas estrellas por la noche Y en ese ambiente Javier dos meses antes estas cometas ¿crees que esto no tenía nada que ver? Bueno yo estoy casi seguro estas cometas son unas cometas que están muy de moda en estos momentos en China cuestan el equivalente de unos 500 dólares es decir no estamos hablando de un juguete barato ni muchísimo menos y han sido utilizadas en algunas fiestas y en algunos eventos de este tipo de los que son muy habituales en esta ciudad la más poblada de China pero ninguna alcanza la altitud a la que estaba este objeto yo calculo estaba por encima de la luna llena yo calculo que debía estar a unos 65 grados digamos de arco del horizonte o sea muy muy alta ninguna puede estar estable durante mucho tiempo en el cielo yo la vi estable durante bastante y desde luego el tipo de luminosidad de los LEDs no se parece nada al tipo de luminosidad verdosa que vimos todos y que en fin aparece en las imágenes que pronto podrán consultar porque es que además es un verde tremendo con una fuerza extraordinaria verde tremendo y verde yo lo llamaría bulboso porque da la sensación de que son como como esferas de luz unidas entre sí como no sé como huevos digamos unidos entre sí de una manera muy 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 extraña lo curioso es que Iker antes de estas observaciones de las cometas que dieron pie a este boletín informativo en la televisión local de Shanghái en el pasado mes de agosto la palabra ovni aparecía en los grandes titulares de la prensa de la zona yo esto lo descubrí después de mi observación cuando empecé a hacer preguntas por allí a ver si entre los periodistas que aquellos días me estaban entrevistando sabían algo de ovnis en los cielos de Shanghái y uno de ellos me remitió a algo que había ocurrido este verano en agosto cuando un piloto civil en concreto el piloto del vuelo CZ6554 observó una esfera luminosa a unos 10.000 metros de altura sobre Shanghái cuando él estaba aterrizando en el aeropuerto local hay dos aeropuertos en Shanghái uno internacional y uno para vuelos domésticos pues en el aeropuerto local y en su propia página web el piloto que dio todos los detalles de este avistamiento dijo que le calculaba un diámetro pasmate de más de 50 millas estamos hablando en fin de casi 60 kilómetros de diámetro un objeto que él vio durante un cierto tiempo durante un par de minutos y que fue observado por otras 10 tripulaciones de aviones testimonios los cuales terminaron llegando en los siguientes días a la prensa vamos a dar un paso más me confirma Carlos Largo que nuestro compañero analista informático Guillermo León ya está y yo no sé si en este instante ya tenemos en la página web en ikerjimenez.com las fotografías obtenidas por Javier Sierra sabéis que tenéis diferentes vías de contacto como siempre dice Carmen la web ikerjimenez.com y por supuesto facebook y twitter de la nave del misterio que es donde nos vais a encontrar siempre la nave del misterio en facebook y en twitter con todas las actualizaciones y detalles conectamos con Sevilla Guillermo León compañero buenas noches que tal compañero bueno conexión directa porque son fotografías cuando menos curiosas sobre todo porque el testigo es uno de nuestros compañeros yo no sé a bola pluma Guillermo que puedes contarnos de esta extraña figura verdosa sobre los cielos de Shanghái pues la verdad es que estamos todavía viendo los resultados porque las hemos analizado hace unos minutos de hecho las redes están ahora acaban de estar disponibles y bueno pues conversando con con Javier esta tarde pues no hemos llegado a un a un posible origen la verdad es que son bastante bastante extrañas curiosas porque aquí lo importante es que Javier y otras personas estaban haciendo contacto visual con el objeto o sea no es un objeto que aparece a posteriori como casi siempre ¿no? exactamente incluso bueno verán otros oyentes que las fotografías no tienen yo le reclamaba a Javier alguna fotografía que tuviera algún elemento una referencia visual pero bueno la fotografía tal y como él me relataba pues es una fotografía que estaba bastante en un ángulo bastante alto por encima de de la luna vamos a colgar una una recreación también del cielo de de Shanghái de esa misma noche y la verdad es que no no podemos afinar el tamaño que que podía tener este objeto lo que sí nos llama la atención y lo hemos comentado es la la tonalidad la tonalidad verdosa y la ausencia de una de una estructura que es que no no la hemos encontrado la verdad no has podido digamos indagar en el interior de esos bulbos o globos de luz que hay ¿no? no y de hecho las fotografías que están ya disponibles las hemos ampliado lo máximo posible las hemos procesado porque bueno los originales estaban un poco movidos y lógicamente Javier con un con un teleobjetivo pues demasiado logró no captarlo y bueno me apoyé en la espalda de una de mis editoras para que me hiciera de trípode porque no llevaba trípode obviamente y le pedí que no respirara vamos a hacer una cosa compañeros como le gusta a mi compañero Guillermo León la interactividad es total ahora mismo los documentos esto es un poco radio del futuro del presente están ya en la red yo estoy hablando con vosotros estoy subiendo ahora la recreación a twitter perfecto pues vamos a ir recogiendo estamos muy atentos Guillermo porque recogeremos la opinión por supuesto este programa lo hacéis con nosotros personas que puedan saber de algún tipo de o artilugio vamos a intentar identificar el objeto si es posible recogemos información y conectamos en unos minutos ¿te parece? venga de acuerdo gracias Guillermo un abrazo pero fíjate de cosa más curiosa Javier mucho antes de estructuras que volasen mucho antes incluso de de esas cometas que se han puesto de moda mucho antes existían unas cometas que el pueblo de los Zopa lanzaba al viento en lo que se llamaba festival de las cabezas y en muchas había mensajes estas personas lanzaban primitivísimas cometas las hacían volar y a veces ponían un mensaje como dicen los especialistas volved a nuestros hermanos perdidos un mensaje como de súplica para que los dioses que habían visitado la zona regresasen de los cielos de toda esta historia muy de astroarqueología nos quedan algunos documentos Sopa o Dropa pueblo de las estrellas es una curiosa conexión entre el futuro lo que ha pasado hace seis días y algo que parece muy asentado en la mente de los chinos y en la antigüedad la visita de algo exterior con forma antropomórfica bueno a raíz de esta experiencia insólita en los cielos de Shanghái que ahora pueden contemplar por primera vez nuestros oyentes esta noche a través de las redes sociales y de Iker Jiménez punto com vamos a hacer un salto vamos a dar un salto en los orígenes del misterio de los ovnis visto desde la perspectiva oriental pocas veces se hace vivimos en occidente creemos que toda la cultura orbita en torno al mediterráneo y que solamente lo que viene de este lado del mundo es lo que importa y nos olvidamos de que hay historias quizá escritas en caracteres difíciles de entender en lenguas que no son ajenas de una mentalidad que no es la propia que hay otros mundos que están en este exacto que tienen también este tipo de historias y una de ellas extraña increíble objeto de muchas controversias mucha polémica es esta que tú estás evocando ahora de los Zopa o los Dropa en China hay que viajar hasta una región entre China y Tíbet a las montañas de Bayán Caraula donde según nos cuenta la historia un profesor de arqueología de la universidad de Pekín Chiputei fue el primero con un grupo de estudiantes en visitar la zona y explorar una serie de cuevas en las que había indicios arqueológicos aparentemente interesantes lo que descubrió fueron un montón de cuerpos enterrados allí de un aspecto homínido de aproximadamente un metro treinta y cinco treinta y seis de altura gran cabeza que en principio identificaron como alguna clase de mono o de gorila o algo por el estilo pero que inmediatamente se dieron cuenta de que estaban enterrados de manera inteligente de manera humana se dieron cuenta también que en las paredes había inscripciones en grafitis como evocando posiciones del sol de la luna y de estrellas y aquello se empezó a enredar todavía más cuando descubrieron setecientos discos de piedra de unos veinte centímetros de diámetro y unos tres de grosor con una especie de leyendas escritas en caracteres muy pequeños que en fin esos estudiantes y este profesor recogieron y se llevaron a Pekín para su posterior análisis esto ocurre en 1938 pero es que en realidad esos discos no se examinan por un experto hasta mucho tiempo después hasta 1958 veinte años después cuando otro profesor Sumun Nui es el que traduce esos signos y ahí surge una historia que le valdrá el descrédito más absoluto esa historia cuenta que en fin los dropas son un agente que vinieron en un gran vehículo estelar que había cruzado el universo que se había estropeado averiado en las montañas del Tíbet que ellos se habían visto obligados a esconderse en esas cuevas y poco a poco a mezclarse con la población de alrededor y que eran una especie de exiliados a la espera de que alguien de su lugar de origen volviera y los rescatara una historia de novela increíble pero que ha ido dejando piezas aquí y allá muy extrañas muy controvertidas en diversos museos cosas que después han desaparecido incluso huesos de esos cadáveres que había encontrado Chiputay en 1938 y que a fecha de hoy siguen configurando un panorama difícil de creer pero fascinante y de cosas fascinantes vamos a hablar y vamos a aprender de inmediato viajaremos a la actualidad porque Santiago Camacho nos tiene que contar algo más de esas superestructuras que han asombrado al mundo y que han sido noticia noticias vienen ahora las noticias del misterio en la cadena SER y además novedades y muchísimas un caso de supuesta combustión el hallazgo de una ciudad en España sumergida que ha pasado con el bosón de Higgs o partícula de Dios todo eso en apenas 4 minutos cadena SER noticias del misterio comenzamos nuestro repaso semanal con un hallazgo que se ha producido en Huelva un equipo de ánfora arqueológica ha localizado restos de un asentamiento romano del siglo I bajo las aguas entre las localidades de Isla Cristina y Ayamonte entre los elementos hallados hay ánforas mármoles y fragmentos de columnas que pueden pertenecer a una ciudad que quedó sepultada tras un tsunami además han encontrado restos óseos que son indicios de enterramientos que pueden corresponder a la necrópolis del asentamiento nos habla de este hallazgo el doctor Claudio Lozano Guerra Librero del Instituto de Geología Costera de la Universidad de Huelva hay que destacar que hay elementos muy representativos y muy destacados como son los segmentos de columna que nos indican la existencia de una construcción relevante de una construcción importante entonces esos segmentos de columna nos indican que en esa zona es probable que hubiera un edificio público o que hubiera algún tipo de construcción que le diera cierta relevancia al poblado y viajamos hasta Coventry en Gran Bretaña donde esta semana se ha producido una misteriosa lluvia de manzanas sobre las 9 menos cuarto de la noche los conductores se vieron sorprendidos por un aguacero que contenía este fruto se han planteado varias teorías como la de un remolino de agua a presión que se forma cuando el viento y la lluvia crean un vacío de gran alcance este puede levantar objetos y enviarlos hasta 100 kilómetros de distancia o incluso que pudieron haber caído desde un avión vamos con un estudio sobre los instrumentos musicales que utilizaban los mayas ya que al parecer estos tenían una escala musical muy diferente a la occidental han llegado a esta conclusión tras estudiar 125 instrumentos como flautas ocarinas trompetas cornos de cerámica y conchas de caracol que eran las que se usaban en ceremonias funerarias agrícolas para atraer la lluvia e incluso para imitar o cazar aves además se descubrió que la mayoría de las flautas prehispánicas emiten escalas con rangos de sonidos más extensos y complejos nos habla de ello Joan Linares catedrático de violín del Real Conservatorio de Música de Madrid los mayas seguramente sabedores de esta influencia la utilizarían estos recursos imagino para ceremonias específicas de carácter religioso o mágico ahora de ahí a que esta supuesta escala de 600 rangos fuese una escala concreta y bien definida conformando un esquema que debía ser utilizado de una forma estricta y yo francamente tengo mis dudas yo abogo más por la intuición inherente a un pueblo altamente perceptivo y que iba mucho más allá de la cicla en Albacete se ha producido un extraño suceso según el diario El Día un hombre se vio repentinamente envuelto en llamas por causas que todavía no han podido ser concretadas ni por el equipo de bomberos ni por los sanitarios se trata de un hombre de 41 años que trabajaba en una empresa de seguridad que comenzó a arder originando el desconcierto entre los presentes tiene quemaduras de diversa consideración aunque el edificio donde se encontraba no sufrió daños pero él dejó un rastro por donde pisaba ¿estamos ante un caso de combustión humana espontánea? y acabamos con nuevas noticias sobre la partícula de Dios dos de los principales detectores del gran acelerador europeo de partículas han encontrado señales del bosón de Higgs esta es la última partícula subatómica que queda por descubrir para completar el modelo estándar de la física y la que encierra el secreto de por qué las demás partículas tienen masa hemos preguntado a José Manuel Nieves director de ciencia de ABC ¿qué es lo que han encontrado estos científicos? los científicos lo que han encontrado son unas señales porque el bosón de Higgs si existe y ahora mismo las posibilidades después de estos experimentos han quedado al 50% entre que sí y que no pues que sí existe tendría una vida tan extraordinariamente corta que sería muy difícil de detectar directamente por cualquier instrumento por lo cual lo que se busca son sus huellas la firma de su paso por ahí todas las partículas cuando cuando se detectan en un acelerador viven el tiempo de vida que tienen y después se desintegran generando energía y generando en algunos casos otras partículas eso es todo por hoy aquí en Noticias del Misterio y generando Dos y cinco minutos. Regresamos con las notas de Tenbi, míticas ya, que pone Yeray Martínez, para volver a entrar en ese gran rincón del mundo, inmenso, con zonas de misterio. Y hablando de misterio, el último misterio enigma chino, que hay tantos como para hacer muchos programas, nos llega de esa zona que describía Abuela Pluma, Santiago Camacho. Una zona muy concreta del gigante. De repente, los informativos de medio mundo se despachaban con un hallazgo, un hallazgo a vista de satélite. Google Earth acaba de hacer un descubrimiento fascinante en una zona desértica china. Los satélites captaron estas imágenes estampados en forma de cuadrícula en un lugar remoto de China. En China todavía no está esclarecido quién hizo aquellas líneas y por qué, pero se especula que podrían formar parte de una especie de campo de entrenamiento militar. Si se mira de cerca, incluso se pueden ver edificios destruidos y aeronaves entre las estructuras. Entramos de lleno en el mundo de la conspiración en China, que es un mundo, bueno, es un vergel, es un vergel de historias no muy bien conocidas. Porque luego Javier nos tiene que contar cosas y podéis preguntarle, por supuesto, podéis preguntarle, porque viene con sensaciones encontradas y curiosas. Como de haber visitado eso, otro planeta distinto, pero con enorme poder e influencia sobre el resto. Santiago, ¿qué sabemos de esta estructura? Sabemos que algunos primero pensaron que eran dibujos tipo Nazca, luego la aproximación comprobó que era algo mucho más metálico y real. ¿Qué sabemos a día de hoy? Porque se ha dicho de todo. Se ha dicho de todo y además, poco a poco, sobre todo en Occidente y especialmente en Estados Unidos, es que China se está convirtiendo casi en la nueva Unión Soviética. Está despertando los mismos recelos casi de la Guerra Fría, está despertando la misma inquietud. Y efectivamente, apenas a mediados del mes pasado, apenas unos días después de que se diese la noticia, que comentamos aquí, de que unos jóvenes, unos estudiantes de la Universidad de Georgetown, habían, después de cinco años de estudio, determinado que el arsenal nuclear chino podía ser muchas veces superior al que se había estimado hasta ahora, y que existía una gran muralla secreta formada por túneles en los cuales, túneles de decenas, de centenares, quién sabe si de miles de kilómetros por los cuales se podían mover las cabezas nucleares chinas, pues de repente observadores completamente aficionados, haciendo aquello que hemos visto aquí muchas veces, de mirar Google Earth a ver qué te encuentras, de repente se encuentran con esto en mitad de Xinjiang, muy cerca del desierto de Algovin, muy cerca de la frontera con Mongolia. La zona más misteriosa. La zona más misteriosa, la zona más prohibida, prohibida primero porque hay una gran cantidad de instalaciones militares sensibles, prohibida porque hay una etnia, los aigures, que digamos que son, se consideran y son étnicamente diferentes al resto de los chinos, consideran aquello su territorio, y pues como sucede con los kurdos y con tantas otras etnias, tienen un movimiento independentista importante que no es tolerado por las autoridades de Pekín, entonces digamos que el acceso de extranjeros justamente a esa provincia es como poco complicado. Y efectivamente las imágenes, las tengo aquí delante algunas, son bastante desconcertantes, porque de repente en mitad de esa zona desértica te empiezas a encontrar un trazado geométrico, como de calles, como de pistas, efectivamente pueden recordar a las pistas de Nazca, pero por ejemplo, cuando se empezó a hablar de que fue un área de entrenamiento militar, muchos internautas en los Estados Unidos, por ejemplo, empezaron a comparar este trazado de calles con calles de ciudades estadounidenses, no fuera que se estuviese planeando invadir los Estados Unidos y aquello fuera una simulación de una ciudad real. Hay otros que son, ya se ha descubierto que esto forma parte de un complejo mucho más amplio, hay otra figura que son una serie de círculos concéntricos muy parecida a lo que sería una diana, hay un extraño complejo formado por cubos metálicos brillantes de un tamaño bastante considerable. ¿Y se sabe qué es, Santiago? La especulación sigue libre por la red. Claro, según sea, al principio las imágenes procedían de Google Earth, pero al parecer ya hay satélites comerciales y satélites militares que se han centrado en esta zona. Y uno de los descubrimientos más increíbles ha sido que, claro, se ve muy bien este entrenamiento de calles, ¿y por qué se ve también? Porque está hecho con pintura reflectante. O sea, está hecho a propósito para que se vea desde una enorme altitud a ser posible desde el espacio. Un atisbo de solución la dio hace pocos días el Centro de Vuelo Espacial a Marte de la Universidad Estatal de Arizona, que pensaron que esto podía tratarse de un sistema para calibrar los satélites espía chinos. Yo creo que esa es la opinión o conclusión que luego ha dado la vuelta al mundo y que se ha tomado como certera, ¿no? Sobre todo porque también en la Universidad de Arizona hay un experto, Jonathan Hill, que estuvo trabajando para el Departamento de Defensa precisamente en este área y que dijo, nosotros también lo hacemos. Pero lo que llama la atención es lo enorme de la cuadrícula, lo cual a nosotros y a los analistas de inteligencia nos indica que las cámaras de los satélites espía chinos todavía no están tan desarrolladas como las nuestras y necesitan una cuadrícula mucho más amplia para orientarse y para calibrarse. O sea, ha sido un dato comparativo curioso en esa guerra que se está manteniendo sin que el resto del mundo lo sepa entre la tecnología y la conspiración. Lo que pasa que quizá el dar esa interpretación como la definitiva sea infravalorar las ansias de grandeza de los chinos. Es decir, los chinos lo hacen todo a lo grande. Pensemos que viene ya de la historia, ¿no? Cuando hacen una muralla hacen la gran muralla. Cuando hacen un canal hacen la mayor obra hidráulica que se ha hecho jamás en el planeta. Muy desconocida, por cierto, aquí. Muy desconocida, que es el gran canal de 1.700 kilómetros de longitud y que todavía hoy está en uso, ¿no? Es decir, que quizá haya una explicación. Lo que sí que me interesa mucho de lo que está comentando Santiago es ese vínculo final con la posibilidad de que esto esté relacionado con satélites. Porque la gran paranoia que en estos momentos se está debatiendo en altos círculos de Estados Unidos y de Rusia es el salto al espacio de los chinos. Entonces, pensemos por un momento, y de esto casi no se habla, que los chinos son la única potencia, aparte de la antigua Unión Soviética y de Estados Unidos, que lo iniciaron en los 50 con la carrera espacial, que ha llegado a poner hombres en órbita, fuera del espacio. Esto ocurrió en 2003 cuando una de sus naves, la Sensu V, bueno, Sensu significa bajel divino, colocó en órbita al coronel Yang Libei, que es el Yuri Gagarin de los chinos y cuyo nombre en Occidente nadie conoce. En cambio, en China sí que es muy conocido. También, en fechas relativamente recientes, en 2008, en septiembre de 2008, lograron que uno de esos taikonautas, que es como ellos lo llaman, saliera de su vehículo y diera un paseo extravehicular en órbita, que era algo que los americanos y los rusos consideraron su gran hazaña allá por 1965. Es decir, que esta gente que ha empezado un programa espacial hace cuatro días, 1992 para ser exactos, van a gran velocidad. Su misión es construir una estación espacial suya, propia, que no tiene que ver con la estación internacional que ahora mismo está en órbita. Y, bueno, no sabemos hasta dónde van a llegar, porque algunos hablan de que existe ya un programa secreto para poner un taikonauta en la Luna. Y, efectivamente, como muy bien decía Javier, quedarnos con esta explicación de final puede ser un poco prematuro. Y hay un precedente, un precedente que no estaba muy lejos, de hecho, en Cuarto Milenio lo llegamos a comentar una vez, hablando precisamente de imágenes curiosas de Google Earth, porque también en esta región un buen día otro aficionado descubrió un enorme cuadrado que tenía una serie de características muy extrañas, un enorme cuadrado de varios kilómetros de lado, y que también suscitó muchísimas especulaciones. Cuando finalmente se descubrió lo que era, claro, fue una gran sorpresa por dos cosas, por el tipo de estructura que era y por cómo funciona la mentalidad de los estrategas y de los militares chinos. Era una representación a escala de la zona del Himalaya fronteriza entre la India y China, con las montañas hechas a una escala en la que un hombre podía pasearse entre ellas, montañas de 10 metros, de 5 metros, dependiendo de su altura, y que era donde, por lo visto, se entrenan miembros de las Fuerzas Especiales Generales Chinos del Alto Mando para planificar el plan de contingencia con el que ahora mismo es su gran rival en la región, que es la India. Las tensiones entre los dos países no son 100% buenas, digámoslo así, no son unas relaciones idílicas, ni muchísimo menos, y estaba prácticamente, para trazarlo, con el dedo, mirando cada risco, cada acantilado, cada paso de las montañas, con un detalle absolutamente primoroso, hecho en un cuadradito de 3-4 kilómetros de lado, donde estos señores se pasean y hacen aquí, pues vamos a colocar un puesto de observación, aquí colocaríamos un comando, aquí una batidilla artillera. Hablando de montaña, Santi, porque es una pregunta constante, yo no sé qué sabemos en diciembre de 2011, hablaba Carmen y era que nos cuente de algunas declaraciones de un ministro chino, asegurando que había unos tesoros ahí, no sé si en titulares o en una ficha, para aviso navegantes, podemos definir qué es eso, yo no sé si mito, y también me gustaría saber qué se dice en China, de las pirámides, pirámides chinas que encima, no puede ser otro lugar, tienen que estar en esa misma región. Pues efectivamente, no puede ser en ningún otro lugar, sino que están precisamente ahí, en Xinjiang, y la historia viene de muy lejos, la historia viene de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, James Gaussman, realizaba una misión de abastecimiento de víveres a las fuerzas del ejército chino, que luchaban contra los japoneses en Manchuria, porque les habían invadido. O sea, que esta historia, como mucha gente pensaba, y pensaba yo también, no es muy moderna, porque esto empezó a aparecer hace unos 10 años, como mucho, en los medios del misterio, no, no, esto viene de muy atrás. Esto viene de muy atrás. Y para su asombro, en ese vuelo, se encuentra de repente, con lo que a todas luces, parece una gigantesca pirámide. Él hace varias fotografías, hace un informe detallado, que se queda en los archivos de la Fuerza Aérea Norteamericana, sin que nadie le haga un gran caso. Y no es el único caso. En 1947, ya acabada la contienda, pues se da un informe de otro militar, el coronel Maurice Shannon, que ha visto algo sorprendente. ¿Y qué ha visto? Una pirámide de, agárrate, 300 metros de alto y 450 metros de lado, que deja pequeñita a la gran pirámide de Keogh. Pero que nadie ha fotografiado, ni los atletes se han localizado, cosa que parece increíble ahora mismo. No, y parece que con el correr de los años ha visto que eso fue un error de percepción. Es decir, que la pirámide en cuestión, que existe, hay una pirámide. Hay una pirámide realmente. No, no, hay una pirámide de 60 metros de alto. Es decir, que no es poca cosa tampoco. No, no, absoluto. Y que tiene aproximadamente... Está corroborado que está la pirámide. No, no, vamos a ver. Es una estructura artificial más parecida, digamos, a un túmulo, porque estaría hecha con tierra. Tipo pirámide de Bosnia, para entenderlo. No, no, no. No, es más angulosa. Mucho más angulosa, sí. Tiene un aspecto artificial bastante conseguido, digámoslo así. Sí, sí. Tiene unos 350 metros de largo y se sabe su historia. Es decir, no es algo que esté ahora mismo fuera de contexto. Ya se ha documentado, se sabe que, bueno, esa estructura es del, bueno, de la época del primer emperador chino, de Xi'an Ti, de la dinastía Qin. Estamos hablando del siglo II a.C., el 210, más o menos, cuando se cree que fue construida. Pero es que ese, que sea de ese emperador, además, no la hace, sino todavía más misteriosa. Porque este hombre, allí en China, lo conocen todos como el emperador amarillo, llegó al trono con 13 años de edad y fue el hombre, pasmateiker, que inició la construcción de la gran muralla y fue el que ordenó también el modelaje de esas 8.000 figuras de terracota, que hoy son los famosos guerreros de terracota, que se desenterraron allí para proteger precisamente la tumba de este emperador, que es todo un mito. O sea, la tumba de este emperador que está intacta, que nadie ha penetrado en ella. Se supone que reconstruye el territorio del imperio del emperador. Por su interior circulan ríos de mercurio en la bóveda, quizá con piedras preciosas están reflejadas todas las constelaciones de aquel tiempo. Infinidad de tesoros se cree que fueron enterrados allá. ¿Y este emperador hizo esa pirámide? Y ese fue el que hizo esta pirámide. ¿Con qué objetivo? Pues mira, alrededor de esa pirámide existen aproximadamente un centenar, hablan hasta de un centenar de estructuras parecidas en un área también de unos 100 kilómetros a la redonda, aunque hay pirámides en otras latitudes. Precisamente, pues mira, el mes pasado en la región de Ningxia hay unas pirámides de los siglos XI al XIII, es decir, muy posteriores a la de este emperador de la dinastía Qin, están en el noroeste de China, pertenecen a la dinastía Xia y las autoridades en fin, de la región, de la ciudad de Xinxuan han pedido que UNESCO las declare patrimonio de la humanidad y probablemente lo harán antes de 2015. Pero esto tiene que ver con esas míticas pirámides de las que tanto se hablaba casi casi en una alineación como las de Egipto que se habló de ellas gigantescas o no tiene nada que ver. Es la misma historia efectivamente. Hay dos cosas curiosas en esta historia. Una de ellas es que al contrario de lo que sucede en otras latitudes que parece que todo el mundo está como muy ansioso de tener pirámides, los chinos niegan completamente su existencia. Oficialmente las pirámides de China no existen. No hay ningún tipo de pirámide y el gobierno está perfectamente concienciado con eso. Lo que sucede es que efectivamente ya esas estructuras sí se pueden ver por Google Earth efectivamente matizando su tamaño. Pero en China sabes que no se puede acceder a Google. Ahora me cuentas por qué en China no se puede acceder a Google y más cosas. ¿Qué has comprobado en persona? Y en cuanto a la datación hay una pequeña controversia pero que es fascinante y que le aporta un plus de misterio. En la década de los 70 un equipo británico consigue colarse de rondón en la provincia diciendo que se iban a dedicar a cualquier otra cosa que eran miembros de una ONG o cualquier excusa por el estilo y examinan la estructura efectivamente llegan a la conclusión de que se trata de una pirámide o de una estructura artificial de que efectivamente aquello no es un efecto óptico de la naturaleza sino que es algo construido por el hombre hacen una pequeña excavación y encuentran una daga la daga la sacan de contrabando del país y acaba como tantas cosas sacadas de contrabando de muchos países en el museo británico donde hacen una datación y la fecha que les sale es sorprendente porque esa daga sería muy anterior incluso al propio emperador amarillo ocho mil años de antigüedad o sea puro neolítico y es por lo neolítico en una época en que al mítico Otzi de los Alpes le faltaban miles de años todavía por nacer en que las culturas occidentales pues evidentemente estaban a años luz y que nadie hacía dagas efectivamente ese es el gran misterio de esa pirámide que no existe según el gobierno y de esa daga que está allí en una vitrinita del museo británico esperando que alguien encuentre la solución al enigma y a las 2 y 22 me gustaría añadir que ha dicho ese ministro chino Carmen que se ha pronunciado en torno a un secreto hundido en esta tierra de misterios si se ha pronunciado además porque fíjate en esta ocasión si que es el propio gobierno chino el que está estudiando la pirámide de Xiangyang que así se llama porque creen que es una estructura construida construida por alguna civilización pero no saben por cual ahora mismo hay un equipo financiado por el gobierno que está explorando esa pirámide o sea que de cara a fuera de cara a fuera dicen que no hay nada y luego ellos investigan efectivamente es que además yo tengo delante las fotografías se parece mucho a las pirámides mayas porque tienen arriba lo que ellos llamarían una pista de aterrizaje no es como las pirámides de Egipto que acaban en punta sino que esta esta Roma tienen como una como una así como un cuadrado arriba y están estudiándolo porque han encontrado además una especie de tuberías que se adentran en esas pirámides lo cual le da todavía más extrañeza a esa construcción que creen que puede ser humana pero de la que no saben absolutamente nada cuidado con el ministro porque es el mismo que ha dicho que igual tiene toda la razón en todo no lo sé pero que es el mismo que ha dicho que poco menos que la quinta columna ya está aquí que están entre nosotros lo ha dicho así de claro que los extraterrestres están además en todas las capas de la sociedad lo ha dicho así de claro muy en el estilo de China Javier o no algo sí de hecho los chinos nunca han sido muy beligerantes con la idea de los extraterrestres ha habido en el pasado años 70 80 informaciones sobre ovnis que han llegado incluso a occidente con el apoyo de autoridades que han dicho que eso podía ser en fin fruto de una tecnología extraterrestre e incluso analizando crónicas antiguas donde hay muchísimas alusiones a perlas luminosas a carros celestes en fin a todas estas cosas que encontramos también en las crónicas de occidente cuando son examinadas por historiadores los historiadores no tienen demasiado reparo en admitir que puedan estar conectadas en fin a presencia extraterrestres hay dos cosas muy importantes Javier simplemente que es que una el asunto de los ovnis comprobamos que es universal y en todas las culturas como universal es la forma piramidal da la impresión de que ya no hay duda de que prácticamente en todos los rincones del mundo se hacían pirámides por algo que se nos antoja lejano sí lo que es muy curioso de este asunto en concreto el de las pirámides es que mira una de las cosas que hice en Pekín precisamente después de visitar la ciudad prohibida y algunos otros lugares así con cierto misterio fue el escaparme al museo nacional de China al museo nacional chino en la plaza de Tiananmen precisamente para ver cómo ellos interpretaban en clave de exposición en fin para sus propios ciudadanos y para los visitantes la milenaria historia china la historia china en las vitrines del museo nacional chino empieza en torno al 5000 antes de Cristo con la tumba de un personaje que dice es descrito como tumba con dragón y tigre hay representados con conchas 5000 antes de Cristo 5000 antes de Cristo hay un personaje enterrado de aspecto alto es decir de unos 76 o 77 de altura que ya desconcierta mucho para esa época rodeado de dos es un gigante para esa época efectivamente rodeado de dos representaciones encastradas en el suelo hechas con conchas de mar una de un dragón y otra de un tigre lo fechan en una época que es la cultura Yang Shao que sería la que estaría más o menos en torno a la fecha de construcción hipotética de esa daga que nos estaba contando antes Santiago 8000 años pero no hay ni rastro en ese museo de las pirámides no hay ninguna reconstrucción ninguna fotografía en fin es como un hueco que hay en la interpretación del propio pasado chino no como decía Santiago no las tienen en consideración al menos en la lectura oficial en el impresionante museo nacional de Chile y en ese museo que has visitado Javier y que podemos visitar contigo gracias a tus palabras que desconocemos tanto esa es la gran impresión que tenemos no ha cambiado mucho el mundo bueno si el mundo ha cambiado muchísimo pero no la percepción de Occidente respecto a China 30 años después de esos conciertos y de Michel Yard con los que empezábamos 3 décadas y sigue el mismo hermetismo el mismo misterio cuando uno va por esos museos vitrinas se encuentran sorpresas que como el arte auténtico y el arte arqueológico sobre todo tienen la facultad de despertar cosas muy especiales en el hombre que los mira con el ámbito la sensación de lo sagrado te has encontrado sobre todo una pieza te ha llamado la atención de inmediato más hablado de ella una pieza de un prodigioso y fiel halcón de esa misma época que es rarísimo exacto es un halcón también del 5000 antes de Cristo que está en esa primera sala del museo en la que se empieza a construir la historia de China y que es prodigioso el tallado es bueno está a la altura de los horus egipcios pero que se tallaron en fin 3000 años más tarde que eso lo encontremos ahí con apenas una inscripción en la base fechándolo fechando el estrato en el que fue encontrado pero sin ninguna explicación más es sorprendente también es sorprendente otra pieza que vi unas salas más adelante y que pertenece al siglo I antes de Cristo al año 55 antes de Cristo es algo que seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visto en algún libro de texto cuando a veces se cita alguna cosa de este estilo en alguna revista pero que al ver el objeto real a mí me impactó se trata de un sarcófago hecho de jade y oro de aspecto humanoide son pequeñas planchas que configuran todo el perfil de un ser humano desde la cabeza a los hombros hasta los pies todo perfectamente envuelto en jade y que me hizo durante un tiempo meterme en el misterioso y eso daría juego para incluso un programa entero en el misterioso mundo del jade el jade es una piedra bueno singularísima era la piedra de los dioses en la antigua China sabes que en China no se la llamaba así el nombre de jade se lo dio un médico sevillano en el siglo XV Nicolás Monardes él usaba la piedra a raíz de los primeros intercambios comerciales con China para curar enfermedades de riñón y la llamaba la piedra de hijada de ahí viene lo de jade pero en China se le llama bi ese es el nombre y se la utilizaba como el exir de vida por ejemplo la mezclaban con mijo y lo se llegaba a ingerir a comer y un médico del siglo IV Ko Hung dijo que si se colocaba oro y jade en las nueve aperturas que tiene el cuerpo humano cuando ha muerto este no se corrompe lograban la incorruptibilidad lo hacían eterno y quizá por eso Javier ya lo contaremos se han descubierto extrañísimas momias en algunos puntos de China sobre todo en la zona del misterio que ahora comentaremos con piedras misteriosas momias misteriosas muy bien conservadas algunas rubias y con piedras vamos a hacer una cosa en este momento en que estamos hordando la historia volvemos al presente y a la fotografía porque no podemos olvidarnos queremos saber que opina nuestra audiencia de las imágenes que Guillermo León ya ha colocado en la web en ikergemenes.com en twitter y en facebook Carmen que se comenta pues mira María Amaro nos dice tiene forma de ala delta aunque me recuerda algún tipo de avión militar por el perfil de las alas como un night hall course un avión de espionaje dice ella será una nebulosa tóxica o radiactiva Isabel Muñoz se lo preguntaba a la delta avión espía nebulosa tóxica tres cosas totalmente distintas está muy bien la percepción humana hay más hay más Aisha dice hola milenarios tiene forma de boomerang y se distinguen como luces circulares en cada lado de este son increíbles Tomás Gil un boomerang luminoso es lo que parece realmente pero a saber que es exactamente Alberto Ailón no es posible que sea algún tipo de iluminación proyectada al cielo con la elevada contaminación que hay en Shanghai no creo posible que sobreviva ningún dragón nos lo pone como anécdota David Gil Blas que dice no tiene pinta de cometa parece una estructura muy lejana y grande por cierto no había visto nunca el término Ebony hablan del término Ebony en algunos otros mensajes bien podría ser alguna nube de insectos o algo similar bueno todas las ideas son interesantes no sabemos lo que es por eso es un objeto volador no identificado pero lo cierto es que estuvo durante casi cuatro minutos quieto sin variar de forma fue en los últimos dos minutos de la observación en el momento en el que este empezó a modificarse y cuando hizo esa especie de aleteo que a mí me llamó muchísimo la atención hasta que finalmente se lo tragó la negrura de la noche de Shanghai la foto es espectacular sea lo que sea el contraste entre ese cielo opaco y el verdor bulboso que decía Javier Sierra componen un cuadro misterioso donde los haya sea lo que sea habla también de rots es imposible que sea un rots un insecto que se haya colado tan lejano no no un insecto tan lejano no porque eso estaba efectivamente estaba a una distancia en fin bastante considerable de nosotros y estas imágenes se obtuvieron gracias a que llevaba el zoom encima si no hubiera sido una muesca pequeña en el cielo y que más preguntan sobre China nuestros amigos y como la encuesta pues sobre China opinan que hay que esperar al futuro los amigos chinos dominan el mundo ya dicen que no hay que esperar ni 2016 ni nada no no que ya están dominándolo José Bertomeu dice trabajo en el sector de energías renovables y en Europa y el mundo entero tenemos un problema con el mercado chino como en otros cualquiera no creo que China llegue a ser la primera potencia mundial ya que no es un sistema sostenible se basa en unas subvenciones del gobierno para poder hacer productos de bajo coste pero no mucha calidad cierto es que tienen alta tecnología pero no es lo que a ellos les interesa exportar un saludo y va a ser triste no teneros hasta 2012 bueno son poquitos días nos echaremos de menos también por cierto que Santi ha hecho un gesto diciendo que no que no que eso no muy brevemente Santi por favor porque no lo de baja calidad te refieres si es que vamos a ver nosotros podemos tener muchos la falsa idea de que la producción china es lo que nos encontramos en los bazares regentados por orientales que todos tenemos casi en la puerta de nuestra casa la mayoría de nosotros pero no nos olvidemos cosas hechas con una precisión y una calidad como los tablets que ahora mismo tenemos encima de la mesa los ordenadores que están en nuestras en nuestros despachos los smartphones que llevamos en nuestro bolsillo etcétera etcétera eso no está hecho con baja calidad está hecho con unos estándares de calidad absolutamente increíbles y efectivamente es permíteme una anécdota que te contaba hace un momento creo que casi todos los oyentes saben que soy aficionado a tocar la guitarra eléctrica por cierto que un día tienes que tocarla aquí en vivo no no es que ya está o sea lo has dicho hay que tocarla bien pues una importante una importante firma norteamericana ha abierto su primera factoría en China ha sacado cuatro cuatro modelos y por probarme he comprado uno digo voy a a un precio absolutamente irrisorio el más barato de toda la gama de esa de esa marca que pasan de mil euros normalmente las las guitarras que fabrica y yo me esperaba o casi confiaba de alguna forma encontrarme algo bueno pues un juguetito lo miro lo entretengo y luego lo pongo a nivel y lo vendo algo a nivel de lo que dice la leyenda efectivamente los acabados las pinturas todo es de una calidad de un primor que asusta sobre todo asusta por el precio que ha costado si hay algo que yo he aprendido en esta visita a China es que los chinos no tienen ningún interés en conquistar el mundo ellos están a gusto donde están produciendo lo que producen evidentemente tienen ideas de expansión comercial como la han tenido a lo largo de toda su historia pero ellos mismos se consideran a sí mismos a su propio pueblo como un pueblo no beligerante no belicoso ellos dicen que nunca han declarado la guerra nadie que siempre los han tratado de invadir y que por supuesto han puesto los mecanismos de defensa oportunos que la propia idea de la gran muralla refleja exactamente su mentalidad ellos construyen una barrera defensiva pero no pusieron allí una barrera de cañones sino que simplemente no querían que entrasen y ya está que los dejasen tranquilos así que desde ese punto de vista si la conquista se produjera si el dominio se produjera sería un dominio comercial pero no bélico yo creo que en ese sentido no tenemos que temer más mensajes nos vamos con más mensajes que nos decían por ejemplo si puede ser un orbe Sergio del Castillo esos ovnis un orbe sabemos que no es además redondo y no lo estarías viendo tú en el cielo y la encuesta Raquel Mejías decía que cree que es una cometa con leds de esas que van con radiocontrol con radiocontrol perdón que se cortaba vamos con la encuesta si quieres vamos allá vamos a ver lo que nos dicen en Iker Jiménez.com pueden seguir votando ¿crees que China dominará en breve el mundo? pues la gente lo tiene claro sí 61,1% no 38,9% pueden seguir votando en la página y también nos pueden seguir escribiendo en milenio3 con número arroba cadenaser.com www.cadenaser.com y en facebook y en twitter en la nave del misterio que está muy animado esta noche están comentando mucho las fotografías y dándole la enhorabuena a Guille por subirlas tan rápido porque a las 2 y 36 puedo decirlo en China están muy avanzados pero claro nada como la sana delegación sevillana de operaciones internauticas que dirige nuestro compañero Guillermo León rápido y veloz ya tiene ahí el documento y por cierto será cometa serán insectos serán aviones espía serán cosas desconocidas pero lo interesante es que Javier y por cierto se lo agradezco mucho porque son sus fotos él es un periodista y ha querido que vosotros tengáis las fotos los primeros y eso me parece muy interesante porque bueno pues es así es un detalle bueno hay más detalles de hecho yo me he llevado algunas impresiones que me permito comentar en el programa cuentas anécdotas maravillosas porque es tremendo mi gira por China mi viaje a China fue para presentar la cena secreta Mimi Wang Chan que es como se titula ya en ese país en su versión en el idioma del chino simplificado y hice varias presentaciones en el país pero la primera quizá la más entrañable también muy concurrida la sala se llenó hasta la bandera fue la presentación que hice en el Instituto Cervantes de Pekín es decir vinieron muchos chinos que algunos de ellos eran estudiantes de español o interesados por la cultura española que querían aproximarse a un escritor contemporáneo y ver cómo trabajaba las preguntas que yo recibí allí fueron probablemente de las más inteligentes de toda esta gira de 100.000 kilómetros alrededor del mundo para hablar de mis obras este año 2011 pero hubo una chica china que estaba sentada al fondo de la sala china china estaba sentada al fondo de la sala que levantó la mano para hacer una pregunta y cuando la formuló en un español bastante correcto me quedé perplejo lo primero que dijo fue que ella todas las semanas escuchaba Milenio 3 después pidió que tradujeran La España extraña uno de mis primeros libros al chino cosa que hizo que los ojos de mi editora pasaran de rasgados a redondos en cuestión de milésimas de segundo pero me llamó muchísimo la atención ese detalle de que nos había buscado en la red que estaba interesada en los temas que contaba y que estaba allí en el Instituto Cervantes aquel día no solo porque era estudiante de español y fascinada por la cultura española sino sobre todo porque era oyente y seguidora de los misterios tal y como nosotros los enfocamos en este programa es increíble e impresionante porque hay mucho interés por ejemplo por las conspiraciones luego seguiremos vagando entre la antigüedad y el presente conspiraciones ahora me cuentas Javier porque en la red hay ciertas limitaciones que sorprenden gratuidad por un lado pero por otro hay páginas vitales que no les dan importancia o que dicen están incluso prohibidas podríamos resumir Santi cuáles son en China las grandes conspiraciones porque nos podemos llevar sorpresas hoy pues fíjate que a día de hoy en la lista de bestsellers en China aparte de los libros de Javier hay tres libros de sencillos no me digas que hay amigos tuyos chinos también en cierto sentido que tienen uno de ellos se llama guerra de divisas otra china infeliz que tienen el mismo leitmotiv y es una teoría de conspiración que se está haciendo muy popular en China lo curioso y luego lo mencionaremos es que justo la contraria se está haciendo muy popular en Estados Unidos la teoría de conspiración consiste en que Occidente en general Estados Unidos en particular y el banco Goldman Sachs muy particularmente están conspirando creando la actual crisis económica ¿para qué? para frenar la economía asiática en general y la China en particular a la que ven como una amenaza como una posibilidad de que cambie el eje de polaridad económica del mundo y se desplace hacia oriente a una velocidad que no estaba ni muchísimo menos prevista y entonces esos bancos norteamericanos esas empresas norteamericanas han generado todo este sufrimiento que estamos padeciendo para frenar esa amenaza la conspiración en China ante todo sobre todo conspiración económica si pero claro las teorías de conspiración tienen estos contrasentidos y es que en Estados Unidos justo cuando se habla también de estas cosas hay muchos que empiezan a decir no no esto lo han provocado los chinos ¿para qué? efectivamente los chinos son actualmente los tenedores y los compradores de una gran parte de la deuda pública de los países occidentales de España de Estados Unidos etcétera probablemente Occidente a los que más le debemos es a China y según su razonamiento sobre todo la crisis de la deuda soberana y la crisis del déficit que tienen Estados Unidos y la crisis del euro esa teoría que os presentaría que los chinos la han provocado para seguir comprando deuda soberana de nuestros países y que nosotros estemos pagándoles unos intereses absolutamente desorbitados ¿para qué? para enriquecerles aún más claro que eso precisamente es el encaje de estos libros que te he comentado porque ellos dicen que efectivamente el gobierno chino se está equivocando está comprando esa deuda soberana que dentro de poco no valdrá absolutamente nada y entonces habrán hecho la inversión más ruinosa de su historia ¿quién tiene razón? esperemos que nadie y que esto se solucione pronto y para bien de todos Javier Sierra como periodista enviado especial para hablar de sus obras literarias llega a China y se da cuenta que así es un contacto como para ver cómo está el mundo al conectar con la red pasan cosas y cosas que son en el fondo retrato de un lugar de este planeta el lugar el primer lugar de contacto de rastreo de internet como no puede ser de otra manera para alguien que necesita la información para vivir se produce en el aeropuerto de Pekín y la primera sorpresa es que hay una red wifi a la que uno puede conectarse nada más descender en la terminal y que es de acceso gratuito ¿la red es gratis? Sí ¿en China en general? en los aeropuertos no no en los aeropuertos después en los hoteles habrá en fin según la categoría del hotel la disposición del mismo uno puede pagar una pequeña cantidad o también puede acceder de manera gratuita pero lo que descubro es que en los aeropuertos es gratuito y inmediatamente en los primeros contactos que tengo con ciudadanos chinos lo que veo es que todos ellos están conectados permanentemente a internet permanentemente sí sí yo creo que el acceso a la red o la dependencia de la red o el uso de la red es muy superior al que se hace al menos en centros urbanos grandes como Pekín y Shanghái muy superior al que se puede hacer en España ¿qué curioso el contraste porque sigue siendo República Popular China un gobierno comunista bueno es que el contraste viene después cuando yo intento entrar inocente de mí en Google para en fin consultar algunas algunas cuestiones veo que el acceso no llega no aparece ninguna pantalla avisando de cuidado alerta esta página está prohibida no no en absoluto simplemente no puedes entrar muere o sea no no pantalla en blanco sí pantalla en blanco no se puede entrar tecleas cualquier otra yo que sé javier sierra.com y entras inmediatamente o ikerjiménez.com entras inmediatamente no hay ningún problema no estamos baneados en China no les importamos pero Google no entras así que bueno inmediatamente trato de mandar algún mensaje a algunos de mis amigos a través de Facebook y Facebook no entras inmediatamente mis amigos chinos te sientes bloqueado en ese momento sí mis amigos chinos en fin mis editores sonríen y dicen no es que aquí eso esas páginas en fin no interesan no se puede entrar uno puede comprar un programa por apenas 20 dólares al año que te permite sortear los subterfugios del gobierno chino para no acceder a esta información y podríamos acceder pero es que no nos interesa nosotros tenemos nuestra propia Google que se llama Baidu el símbolo es como la pata de un oso panda y ahí buscas lo que tú desees evidentemente busqué referencias a cosas que yo conocía para ver si eran las mismas que aparecían en Google no la gradación es distinta hay cosas que no aparecen y otras que sí y Facebook allí lo tienen sustituido por otra cosa que es más parecida a Twitter es una mezcla de Twitter y Facebook que se llama Weibo y es lo que usan los millones quienes de chinos y Twitter Google o Facebook no interesa pero porque el Estado ha estado duro ahí y ha convencido a la gente porque la gente lo cree de verdad o porque es muy seguidor de lo que dice el Estado hay dos cosas por un lado el Estado no ha favorecido que estas empresas hayan entrado en China porque consideraban que no iban a tener control sobre ellas y que por lo tanto podría darse una información errónea sobre este asunto pero es que tampoco a los chinos les emociona especialmente Google por ejemplo yo pensaba que iban a tener una sensación como de carestía de orfandad no poder entrar en Google y les importa un pimiento exacto y eso lo que marca es la enorme diferencia de mentalidad nosotros seguimos viendo el mundo desde una perspectiva europeocentrista o desde el punto de vista de Occidente Estados Unidos Canadá Europa Rusia Rusia como mucho pero allí a los chinos aquello les da igual ellos tienen su cultura su galaxia sus temas de interés sus fuentes de documentación no hay globalización en ese aspecto hay una globalización muy curiosa ellos si nos conocen a nosotros es decir conocen nuestra cultura conocen nuestra literatura clásica yo podía hablar con prácticamente cualquier chino pues no sé de Miguel de Cervantes y el Quijote ellos conocían la referencia pero cuando ellos te hacían alguna pregunta del estilo de ¿y qué escritor clásico chino conoce usted? no le sabe responder porque lo que sí que he descubierto en este viaje y eso me ha dejado muy maravillado a la vez que he preocupado es que en nuestro sistema de enseñanza en nuestro concepto de cultura China no aparece no nos han explicado China es como bueno no nos han explicado casi nada sí pero en ese casi nada uno puede entender más o menos Estados Unidos puede entender más o menos hasta Australia puede entender hasta la división la partición de África pero de China ¿qué sabemos? ¿sabemos poner en orden más o menos las dinastías chinas? ¿fue antes la dinastía Qin o la dinastía Ming? no tenemos ni idea y no sabemos que hay grandes personajes en la historia de China que en fin circunnavegaron incluso el planeta mucho antes de que lo hicieran los europeos y uno de ellos al que tampoco se recuerda especialmente es un poco la historia del prenauto español es Zenghe el colón chino bueno el colón chino es mucho más que un colón chino allí no se llama Zenghe allí se llama Changha que es obvio que has tomado buenas clases sí 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 allí es como lo pronuncian bueno claro a fuerza de yo mencionárselo a ellos y que pusieran cara de no sé de noruegos pues finalmente me explicaron que no se llamaba Zenghe sino Changha y Changha fue eunuco de la corte de Sundi el segundo emperador de la dinastía Ming un personaje al que este emperador que había construido la ciudad prohibida había empleado a un millón de trabajadores para construir esa obra colosal de más de 8000 habitaciones de 900 edificios bueno pues se hipotecó digamos hasta las cejas y quiso ampliar el imperio chino más allá de sus fronteras para poder financiar eso financiar las reparaciones de la gran muralla y también la ampliación del gran canal de China y envía a este hombre que era su su personaje de confianza un tipo de 2 metros de alto que pesaba más de 100 kilos que debía ser una mole tremenda y que viajaba esto me lo explicaban así como Soto Boche viajaba por el mundo con sus testículos y su pene en una caja en la en el manto que él llevaba siempre para que cuando él muriese muriese donde muriese le enterrasen entero bueno pues este personaje fue el que se puso al frente de lo que allí se llamó la flota del tesoro la flota del tesoro era una empresa de tamaño titánico que zarpa con embarcaciones increíbles por cierto parece que superaban todo lo conocido en cuanto a la navegación del mundo en aquel momento bueno para que te hagas una idea esta flota zarpa el 5 de marzo de 1421 y el timón de los barcos madre porque había como grandes portaaviones seguidos de pequeños juncos que hacían las veces de barco satélite para el aprovisionamiento etcétera el timón era de 10 metros de altura la niña la carabela de colón era poco más grande o sea la más pequeña de ellas era un poquito más grande podían transportar 2000 toneladas de carga aquí hay un dato muy interesante que enseguida vamos a hacer la comparativa bueno pues las galeras venecianas era la flota en 1421 más importante del mundo nos habían explicado mundo occidental pues las galeras venecianas podían transportar 50 toneladas o sea que los superaban bueno 50 frente a 2000 o sea es una en fin una barbaridad tanto es así que si la flota del tesoro china hubiera tenido que enfrentarse en aquel momento es un cálculo fácil de hacer a todas las flotas del mundo de aquella época que se consideraban poderosas o más o menos poderosas los chinos las hubieran barrido con la facilidad en fin de una ametralladora a un grupo de personajes con cuchillos y según algún estudioso cuyo libro se convierte en bestseller hace unos 10 años 1421 es la fecha Zen He y su flota llegan a América si el 5 de marzo de 1421 zarpan desde China para esa misión de expandir la misión comercial y el imperio en fin alrededor del mundo lo que hacen es seguir leyendas y esto es todavía más desconcertante leyendas muy antiguas leyendas que hablan ya en el siglo V de nuestra era más o menos de la existencia por ejemplo de una tierra a la que llamaban Fushang que estaba muy al este hay un sacerdote budista llamado Hoi Shin que significa compasión universal que regresó de un viaje de 8000 millas decía él donde había descubierto esta tierra que él llamó Fushang en honor a una de sus frutas y esa fruta que él describía como parecida a una pera pero de color rojo y con brotes comestibles ha sido bueno claramente identificada con el Magui que es una planta americana es decir en el siglo V de nuestra era ya había crónicas en China que hablaban de la existencia de este territorio fue el ímpetu por regresar a Fushang y por explorar otras tierras del continente lo que parece que llevó a los barcos de este hombre de Shangha a dar la vuelta al mundo hay un momento en esta historia muy significativo cuando tú entras en ese museo nacional de China que antes os describía y entras en la época de la dinastía Ming de principios del siglo XV y te vas al apartado dedicado a Xundí a este en fin glorioso emperador que construye la ciudad prohibida y traslada la capital desde Nanjing hasta Pekín no hay ni rastro de la fruta del tesoro ni rastro de la flota del tesoro ni una sola mención a Shangha y a su en fin portentosa aventura porque este hombre no solo dio la vuelta al mundo sino que regresó regresó a China pero la China que se encontró ya no era la misma habían pasado tres años y en ese tiempo había ocurrido algo que también nos ayudará a entender esta noche la mentalidad china fíjate la flota zarpa el 5 de marzo de 1421 dos meses más tarde el 9 de mayo de ese año un rayo impacta contra la ciudad prohibida la flamante recientemente estrenada ciudad prohibida e incendia varios de sus palacios y templos fundamentales el emperador Sundi piensa que es un castigo del cielo quizá estaba castigándole o reprobándole su prepotencia el haber consumido los fondos de su nación en vanagloria propia así que decide entregar el trono a su hijo y su hijo para no seguir ofendiendo a los dioses del cielo decide que basta de operaciones expansivas que lo que hay que hacer es encerrarse otra vez en ellos mismos terminar sí la reparación de la gran muralla para bloquear el acceso a extranjeros se prohibirá el acceso todo acceso de extranjeros al gran imperio de China y cuando vuelve Chang Ha a China pensando que va a ser un héroe aclamado trae noticias de territorios nuevos mapas que cartografían el mundo entero incluyendo Australia el Cabo de Buena Esperanza el Estrecho de Magallanes cosas que no se descubrirían por los europeos hasta el siglo XV incluso XVI este hombre es apartado de toda función pública destinado a una de las regiones más remotas del imperio a morir a morir con una pequeña pensión y todo su material prácticamente destruido 2 y 54 os puedo asegurar amigos que esta última descripción de los últimos días del colón chino con la musia que pone Geray Martínez me ha puesto los pelos de punta quedaría otro personaje o personajes claro misterios de China lo hemos dicho da para muchos programas lo temíamos pero en esa zona de los misterios que hemos conocido un poco más a la sombra casi de esas pirámides de Santi se han hecho hallazgos de momias muy raras con extrañas piedras preciosas con extraño aspecto ¿qué sabemos de ellas? en 1985 es un hallazgo relativamente reciente y como sucede con muchos hallazgos grandes de la arqueología inesperados prácticamente por casualidad pues en esta región de Xinjiang empiezan a aparecer empiezan a aparecer una serie de momias que causan sorpresa y me atrevería a decir que hasta estupor entre los expertos chinos que no quieren oír hablar del tema pero el hallazgo trasciende y desde Occidente se solicita el estudio de estas momias ¿qué tienen de particular? básicamente que son occidentales estamos hablando de momias de 4.000 años de antigüedad de hombres y mujeres de aspecto céltico rubios pelirrojos con trenzas tanto ellos como ellas con tatuajes en el rostro en el caso de los varones vestidos con tejidos de lana ricamente adornados con bordados efectivamente casi todas estas estas momias presentan la presencia de piedras de color verde jade lapislázuli azul como ajuar también llevan bolsitas con semillas porque es un pueblo agrícola es un pueblo de agricultores y les dan esa bolsa de semillas para que puedan seguir sembrando en el más allá llevan vestimentas ricas para aquella época llevan botas de piel llevan guantes en algunos casos y la verdad es que esos rostros de ojos redondos de narices aguileñas de pómulos angulosos evidentemente no son orientales para nada y eso es precisamente lo que hace que sea noto de los malditos de la arqueología china pero es que hay muchos en este caso por una razón política antes hablábamos de los uigures los uigures dicen que son sus antepasados entonces ¿para qué queremos más? todos sabemos que muchos pueblos que reclaman la independencia pues se agarran muchas veces a la arqueología para fundamentar sus razonamientos en el caso de los uigures han agarrado a estas momias con lo cual el gobierno chino no quiere saber absolutamente nada de ellas milagro fue que en su día National Geographic realizase un maravilloso documental sobre el tema que prácticamente fue el que lo dio a conocer al gran público en todo el mundo pero de momento es algo sobre lo que se pasa absolutamente de puntillas se procura estudiar lo menos posible de hecho prácticamente todos los estudiosos que solicitan y que consiguen de alguna manera tener acceso a estas momias sobre todo al hombre de Cherchen que es la mejor conservada son occidentales son realmente los más interesados en ello y sucede que además son momias absolutamente naturales la altísima salinidad del terreno la sequedad estamos hablando probablemente de la zona más alejada de una costa que haya en todo el planeta la escasez de precipitaciones y el método de enterramiento que efectivamente dejaba conductos por los cuales se podía colar el aire y de alguna manera curaba los cuerpos los hacía que se secasen naturalmente casi como lo sucede aquí con los jamones por poner un ejemplo que entenderemos absolutamente todos pues han hecho que sean no solamente las momias sino los ajuares unos de los mejores conservados del planeta Santi pero olvídase una cosa quizá todo eso es pero y el jade o las piedras y conocimientos secretos que afirmaban que daban la eterna juventud pues mira por cerrar el bucle a dos minutos de los servicios informativos sabes que uno de los objetos más clásicos de China son los discos de jade discos de jade que recuerdan a los de Bayán Caraúla precisamente los más antiguos los primeros son de la cultura Lianshu pasmate del 3400 antes de Cristo es decir que estamos hablando de una cultura que ya jugaba con discos extraños mágicos que se enterraban encima del pecho o de la cabeza de los difuntos sin saber todavía a fecha de hoy exactamente la función por lo que lo hacía la sensación es que sigue siendo un mundo de sombras en la historia en el presente y en el futuro nosotros lo que hemos querido en este dosier es conocer un poco más arrojar luz y siempre aprender aprender cosas nuevas en torno al gran gigante que dicen gobernará el mundo o lo está haciendo ya misterios de China y solo una porción espero que os haya gustado ahora las noticias con nuestros compañeros de los servicios informativos y después más milinetes de la convegación que me ha gustado no no en la descripción la descripción